También puede ser Hay un Stigman Eh... no, no, no No, nos va a hacer mierda No, pero no te hace daño Güey Güey, no puedo creer el timing ¿Qué? Perfecto que fue eso, güey Pero... Es impresionante lo que veo ¡Hace rato no me hizo nada de daño! Maybe estás muy cerca de él Tu castigo... Se habrá cumplido Esencia ¡Imbécil! ¡Que me tira la puerta, gilipollas! ¡Subnormal! ¡Que me rompe la puerta! ¡Absolutamente no! ¿Crees que me vas a intentar escrozar? ¡With jokes, I knew the only thing I'm screwing is Tubbo! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué verga? ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡La acipa! ¡Ai!